Buenas tardes, vengan todos ustedes. Aquí estamos en Pucuzana por dos motivos. Primero, para analizar la problemática propia de Pucuzana. Y el segundo, es para dar un mensaje desde aquí a todo el Perú. Y hemos visto que la problemática de Pucuzana se centra en tres temas. Seguramente hay muchos problemas, pero queremos priorizar, hablamos de tres temas. Uno, agua y desagüe. Dos, la institución educativa. Y tres, el desembarcadero de la pesca artesanal. Son tres necesidades sumamente importantes que tienen que ser atendidas. He conversado con el director del colegio, he conversado con los pescadores, he conversado con la ciudadanía sobre los tres temas y me llevo esa tarea. Ya hablamos hace un momento con el ministro de Educación para ver por qué está abandonado ese colegio. Abandonado. Con niños, con escolares, ¿cómo puede ser que esté abandonado? Ya hemos hablado también, para que me actualicen, cuál es el problema que tiene Cedapal, que tiene 10, 12, 15, 20 años y que no puede atender el problema de agua para Pucuzana. Ahora, vamos a atender esos temas y como ha dicho el ministro de la Producción, estamos iniciando el estudio del desembarcadero artesanal. Para tener el estudio y con el expediente ya podemos asignarle el presupuesto para ejecución de la obra. Son los temas elementales que requieren los ciudadanos, agua, educación y la actividad productiva, los ingresos, la pesca artesanal para poder vivir satisfactoriamente y por eso es que vamos a trabajar. Pero aprovechando que estamos aquí también, en una linda playa, ¿quién no ha escuchado hablar de Pucuzana? ¿Quién no ha escuchado hablar de Pucuzana? Realmente un balneario histórico, conocido, reconocido, desde los 70. ¿Quién no ha escuchado hablar? Pero sin embargo cuando venimos encontramos un problema en Pucuzana que es el mismo problema de la Costa Verde, de Ancón, que vemos en Paita, que vemos en Hilo, la contaminación. Es un problema que tenemos en todo el litoral, desde Tana hasta Tumbe. Y aquí traigo un gorrito que dice, mi mar, mi hogar. Si el mar es mi hogar, ¿cómo podemos tener nuestro hogar sucio? Y entonces aquí el tema no es limpiarlo, el tema es no ensuciarlo. Porque aquí podemos agarrar y hacer campañas, mira, tanta gente voluntariosa que quiere apoyar, acá está el ministro de Defensa con las Fuerzas Armadas, está el ministro de la Producción con su equipo, está la ministra de Ambiente que ha logrado la solidaridad de empresarios, de empresas, de voluntarios. Pero no vamos a poder limpiar si no dejamos de ensuciar. ¿Quién ensucia el mar? ¿Quién lo ensucia? Nosotros, somos nosotros los que ensuciamos. Entonces tenemos que cambiar nuestros hábitos. Yo acabo de estar en una lanchita dando una vuelta. Y el buzo, en una entrada y salida del agua, saca, uno cuando ve y dice, plástico, sí, pues hay botellas. Pero es increíble lo que hay en el fondo del mar. Hay botellas, hay plástico, hay llantas, hay pilas que son tóxicas. Y ahí, en medio del plato, que es el alimento de los peces, están las pilas generando esta contaminación. Y después, el plástico no desaparece, no se disuelve, pero se va convirtiendo en partículas más pequeñas, hasta tal tamaño que el pez va y también lo come en microplástico. Y eso origina que después lo transmite a las personas que nosotros lo consumimos. Cuando pedí un ceviche me dijeron esto, acá está el ceviche, ceviche de pilas. Yo sé que ese es el verdadero, pero si no cuidamos el mar, pronto este va a ser ceviche. Y no queremos, miren, dónde está tanto el depósito de fierro, las pilas y hasta una cuchara. No es posible. O sea, tenemos que generar conciencia. Las mismas embarcaciones, miren, ya la pila que está creciendo en la misma pila, el plato. El yuyo. Usted dice que es ceviche con pila y con yuyo, completo. Entonces, esto que puede generar risas es algo demasiado serio que debemos cambiar. Y eso depende de nosotros. Cuidemos nuestro hogar, cuidemos nuestro mar. Por favor, vamos a limpiarlo, sí, pero va a estar limpio si no ensuciamos. Y eso no es solamente en Pucuzana, eso es en todo el país. Y si cambiamos esa forma de pensar, estamos pensando en el futuro. Porque esta tierra no tiene repuesto. Nuestro país no tiene repuesto, es el único que tenemos. Si lo contaminamos, si lo destruimos, no hay otro. ¿Y dónde van a vivir nuestros hijos? ¿Dónde van a vivir nuestros nietos? No hay otro, es el único. Veo embarcaciones que terminan su faena y luego limpian y todito al mar. Todo, todo. Restos orgánicos, restos de combustible, todo lo que se llevaron en tupper para la alimentación de la faena, las botellas de agua, todo al mar. Eso tiene que cambiarse. Y yo les pido, por favor, ayúdenos, ayúdenos, no solamente en Pucuzana, en todo el litoral. Si cambiamos esa cultura, estamos cambiando el futuro del Perú. Y es por eso que es tan importante. Yo estoy menos de 10 meses en el cargo. Estoy menos de 10 meses. Ustedes saben, ustedes saben que recién ahora a fines de marzo voy a cumplir un año de presidente. Y lo que yo quiero es cambiar las cosas. Yo le he dicho a los ministros que su tarea no es seguir haciendo lo mismo de siempre. Tenemos que cambiar. O sea, esa es la tarea de los ministros. Y queremos nosotros tener un ambiente limpio pensando en las próximas generaciones y queremos tener una sociedad libre de corrupción. Son los dos grandes temas que queremos dejar en 2021. Que se genere conciencia en todos. Que con la corrupción no tenemos futuro. Y si no cuidamos el medio ambiente, no tenemos futuro. Entonces, hay que hacer el colegio. Sí, vamos a hacerlo. Descuídense, vamos a hacer el colegio. Hay que hacer el muelle, el desembarcadero artesanal. Vamos a hacerlo. Pero todo eso no es suficiente si no combatimos la corrupción. Todo eso no es suficiente si no cuidamos el medio ambiente. Entonces, por eso aquí el compromiso es de todos. Yo como presidente me comprometo con el colegio. Me comprometo con los pescadores. Pero ustedes comprometanse de limpiar el ambiente. Me comprometo con el agua y saneamiento. Me comprometo. Pero la gente, la gente tiene derechos y obligaciones. Tiene el derecho de una educación para sus hijos. Tiene el derecho y hay que pedir la educación. Y vamos a cumplir. Pero también tiene obligaciones. Y la obligación es cuidar el medio ambiente. No es botar la basura. Todos debemos estar cuidando. Por eso es que hace menos de un mes hemos promulgado una ley sumamente importante que regula el plástico de un solo uso. O sea, si vamos a comprar el pan, no vayamos pues con una bolsa de plástico para que llevemos nuestra bolsa de tela. O sea, llevemos... Si vamos a comprar a la tienda o al supermercado, nos da la señorita, el señor que nos vende, nos da 10 bolsas para que pongamos los productos. Cuando nosotros vamos con una bolsa y llevemos todo. Entonces depende de nosotros si cuidamos el ambiente. Y eso es lo importante. Así que por eso, con el apoyo de ustedes, estamos cambiando. Ya uno va a un restaurante y ya no te dan la cañita. Porque la cañita la usas una vez y la botas. Entonces ya no. Ya estamos cambiando. La misma gente está ayudando a cambiar. Así que yo, al estar aquí en Pocuzana, dando este mensaje para todo el Perú, de cuidar nuestro litoral, de cuidar nuestro riquísimo mar, de cuidar nuestro ambiente. Estamos realmente trabajando por el futuro del Perú, que es finalmente a quien todos nos debemos. Así que no hay un Perú de repuesto. Hay uno solo. Cuidémoslo porque es el que le vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Y cuidémoslo y dejémoslo limpio y sano. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Gobierno del Perú. El Perú primero.